¡Suscríbete! ¡Están montando una fiesta! Y eso que ni siquiera he llegado aún. ¡Suscríbete! 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 Son los mismos soldados que vi en el submarino. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pena no disfrutar una noche en la ciudad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Ahora en China, de desastre. El mundo entero se ha abandonado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Espero que sea la última vez que lo veo. ¡Ah! ¡El hijo de Wesker! No es fácil cooperar con los buenos, ¿eh? ¡Ay! 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 Aquí Pierce Niva. ¡Ada Wong se dirige al sur hacia el puerto militar! Que todo ¡el personal esté alerta! Parece una reunión TerraCoonCity. Os veo luego ¡Suscríbete!